Estamos acá en la zona del Instituto Padre Chely, con los muchachos de la gente del centro de gestión, que está laburando junto a la gente de Vialidad. Ella está, una de las personas representantes de Vialidad, limpiando. Ayer las máquinas han hecho un cuneteo acá, se nota ahí hasta el fondo, con máquinas, y ahora están limpiando esto, los pases, están limpiando los caños, que no se limpiaron hace rato, hace rato, ahí está Alfredo Torres con uno de los representantes, y vecinos, vecinos, están frente a la de este, mostrando la limpieza de esto, la limpieza. Ahí están los caños, fíjense, como he visto ahí, está absolutamente tapado, visto en el medio, absolutamente tapado, ahí en el medio lo están limpiando de alguna manera, porque el agua allá no baja, allá está lleno y acá no baja, es muy simple. Están limpiando. Así que bueno, este es el primer informe, está Alfredo Torres y gente de Vialidad, haciendo esto, ¿no? Haciendo este trabajo, dirigiendo y acompañando. Ya la gente de Vialidad, la gente de Vialidad, estaría viniendo, estaría viniendo en estos días, ya, ya no, ya están, pero con las distintas maquinarias para, bueno, trabajar toda esta zona de la calle, toda esta zona de la calle, hacerlos acá trillados como corresponden, las limpiezas, y, este, enripiado, eh, para que toda esta gente de acá, del instituto y toda la barriada, pueda, bueno, pueda desplazarse bien y esto no se inunde en épocas de lluvia. Hay tal barrio que se conocía como La Tablada, y venía la gente, eh, apoyando, trabajando, este, tremendo. Gracias a Dios, alguien se ocupa de todo esto, eh. A la ausencia total del municipio, el centro de gestión, que es un órgano del gobierno provincial, junto a Vialidad Provincial, están haciendo el trabajo. Ahí va. Gracias.